Elon Musk, CEO de SpaceX, anunció que la compañía tiene previsto lanzar cinco misiones no tripuladas de la nave Starship a Marte en un plazo de dos años. Esta información fue compartida el domingo en la plataforma de redes sociales X. Musk señaló que las primeras naves se enviarán cuando se abra la primera ventana de transferencias entre la Tierra y Marte. El cronograma para la primera misión tripulada dependerá del éxito de estas misiones no tripuladas y éstas logran aterrizar de manera segura en Marte, se espera que el lanzamiento de la misión tripulada ocurra en un plazo de cuatro años. Sin embargo, si surgen desafíos, el lanzamiento podría posponerse por otros dos años. En ocasiones anteriores, Musk había indicado que la primera nave no tripulada aterrizaría en Marte dentro de cinco años y que los primeros seres humanos lo harían en un plazo de siete años. Recientemente, un cohete Starship realizó con éxito una demostración de aterrizaje en el océano e indicó completando una misión de prueba global. SpaceX utiliza a Starship como parte de su objetivo desarrollar una nave espacial multipropósito capaz de transportar tanto personas como carga a la luna a finales de esta década y eventualmente a Marte. Sin embargo, la NASA ha retrasado la misión Artemis 3 que implica un aterrizaje tripulado en la luna utilizando Starship hasta septiembre de 2026. Para el salmantino y la neta del bajío, Humberto León. 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 Gracias por ver el video